Música Me conocí tan de repente aquella tarde Cuando te vi yo supe que iba a enamorarme Yo que pensaba que el amor ya no existía Si me faltaras tú no sé lo que yo haría Porque en tus ojos descubrí un nuevo camino En tu sonrisa vi la luz de mi destino Quiero que me quieras, solo, solo quiero Que me digas que me amas, solo quiero eso Quiero que me quieras, solo, solo quiero Que me digas que me amas, solo quiero eso Quiereme no más, quiereme no más Quiereme no más, quiereme no más A mi me gusta despertar y acariciarte A mi me gusta ser tu amigo y ser tu amante Yo quiero estar contigo tarde, noche y día Quiero vivir juntito a ti toda la vida Porque en tus ojos descubrí un nuevo camino A mi me gusta estar bluda y acariciarte